Atención, mucha atención, porque tenemos a veces, a veces, mi equipo y yo, mi equipo me pelea y me dice, Marciano, cuando tú haces un análisis que no acertas, tú haces mucho show, pero cuando tú haces un análisis o cuando tu equipo te mostraba un análisis que sí, que sí acertamos, tú no dices nada. Entonces, la gente no se está dando cuenta qué valioso es el contenido que estamos ofreciendo nosotros, sí o no. Entonces, ¿qué yo dije? Yo dije, ¿verdad, loco? ¿Es verdad? Hay que también mostrarle a la gente cuando uno la rompe, porque es que si no la gente va a decir, no, pero Marciano no pega una. No, pero aquí le vamos a mostrar si pegamos una sí o no. ¿Quién, quién, quién? En los comentarios, ¿quién tuvo en el último live stream? ¿Quién tuvo? Yo grabé el video y lo voy a subir porque es parte del análisis, pero el análisis se dio exactamente como dijimos que se iba a dar. ¿Sí o no, Trader RD? ¿Sí o no? Atención, Trader RD. Atención. ¿Qué dijimos nosotros el martes pasado que estuvimos en vivo aquí? Porque si tú no estás poniendo atención, tú no estás poniendo atención y tú no vas a poner ninguna parte. No vas a poner ninguna parte, ¿entiendes? No vas a poner ninguna parte. El diablo, Marciano. Atención. Este video fue, usted lo puede ya ver, está ahí en YouTube. Urgente, y los motes, la que se o qué, en el minuto una hora con dieciséis. ¿Cuál fue el análisis que le dejamos a ustedes? ¿Cómo se la dejamos caer? En el temporal de cuatro horas. Vamos a escuchar qué dijo Trader RD en ese momento. ¡Oh! Atención, escuchen, 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 individuo. Ocho minutos para que cierre. Es una absorción que tuvo, Trader, ¿oíste? Es una absorción que tuvo. Peleando ahí la gente, chequea lo que dice Trader RD. Escuchen bien, escuchen, que esto no es todos los días, yo no vamos a vivir para siempre. Es una absorción que tuvo. Si esa vela cierra de esa forma en los próximos nueve minutos, vamos a tener en el próximo movimiento... Espérate, 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 vamos a grabar eso, vamos a grabar eso. Yo dije, vamos a grabar, pero nunca lo subes. Atención, que tú, detiene. Yo veo un imbalance ahí. Oye, el otro, es que un imbalance, chequea. Sí. Según el análisis técnico. Según el análisis técnico. Estamos viendo Bitcoin en cuatro horas. En cuatro horas. La vela de cuatro horas, que es una vela tipo martillo. Tipo martillo. Es super bullish. Y esa vela está chocando justo con la resistencia que tenemos actual en la zona de los 67 mil dólares. De romper esa vela a cerrar de esa forma, que si es en los próximos ocho minutos, vamos a tener, la próxima vela debe de venir con un impulso alcista suficiente para romper la resistencia y alcanzar la zona de los 70 mil dólares. Esa es mi proyección. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Vamos a ir aquí, justamente aquí. Mírala ahí la velita. 15 de octubre, ¿verdad? 15 de octubre. Esto fue el 15 de octubre, hace tres días, ¿verdad? 15 de octubre. La vela que estaba rompiendo son las 15 de la tarde, las 3 de la tarde. Iba a romper a las 4. A las 4 de la tarde, si se iba a cerrar esa vela que tuvimos nosotros en vivo aquí para el pueblo. Mírala aquí, esta misma velita. O no, espérate, espérate. En los 69, esta velita de aquí. A las 15. El 15 de octubre a las 15 horas. Míralo ahí abajo. Mírala aquí abajo. Sigue el dedito, sigue el dedito, sigue el dedito. A las 15. La vela cerró haciendo el martillo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Mírala ahí. Chupapa. Un, dos. Llegamos a los, al punto más alto fueron los 68 mil. La, 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 la. Seguimos en marcha. A la proyección que se ha estado dando. ¿Ok? Obviamente, baja un poquito, sube con más fuerza. Pero mira, el análisis va perfecto. Un 2.9% de subida. Bitcoin, super bullish. Y quédese con nosotros, para los que están en vivo. O, si usted no, si usted lo está viendo indiferido, espere el video, que va en unos minutos. Va a entrar TraderRD a darnos el análisis y a decirnos por qué. A decirnos y a explicarnos por qué, por qué las altcoins no se están moviendo. O eso es lo que piensa usted. Porque yo siento que las altcoins sí se están moviendo. Ojo. Nosotros en el grupo de pago, el grupo gratis, hemos estado haciendo dinero con las altcoins. O sea, pum, pao. Vamos a ver aquí desde la misma fecha, desde el jueves. Desde el martes. Este es cuatro horas. A ver, ¿dónde está el martes? Martes, 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 15 de octubre a las 7. Bueno, no. Bueno, la subida es de un 2.40%, no tanto, pero cayó también, igual que Bitcoin, baby. Vamos a abrir el micrófono ahora. Solamente le quería decir eso, que a veces tenemos que darnosla. Déjame ver, déjame ver los comentarios. Los que estén en el grupo de pago, pueden decirle a las amistades, wey, entra. Pero díganle a las amistades, entren al grupo. O sea, tú les puedes dar dos o tres señales para que ellos prueben. O entren al grupo, o tú le dices a tus amigos. Yo en ese video que hice, en este, llamé a un amigo. Llamé a un amigo, sin decirle nada, sí. Para que él me diga cómo le va en el grupo. Y él, y él, le voy a mostrar el audio. En este video, yo llamé a un amigo. Aquí, mira, yo llamo a un amigo. Pero un amigo personal. Y le pregunto, ¿cómo te va en el grupo? Sin yo avisarle. Y mira, que él después, él, después de que vio el video, me mandó un mensaje de una vez. Coño, no me dijiste. Que me estaba grabando. Caí como un niño. Déjame, míralo aquí, míralo aquí. Atención. Que esto es todo transparencia total. Vamos a conectarlo para que ustedes lo escuchen bien. Y vayan preparando su micrófono en Twitter, que vamos para allá. Pero yo me siento muy contento de esto. Muy alegre. Porque la idea es, cuando tú tienes algo bueno, al primero que tú solo tienes que enseñar es a tu gente. A tu gente cerca. La idea del grupo es de no pagar altas promociones, ni comprarme un Ferrari para que ustedes me vean en un Ferrari, ni en un Lamborghini, no. La idea del grupo es que se promocionen con el boca a boca. Esta es la reacción del amigo mío. Después de que yo lo llamo, grabo la conversación, y la subo, y publico el video, él lo ve el video, y me tira este mensaje. Coño, yo sabía, marico. Yo me lo imaginé. No sé por qué, pero yo me lo imaginé. Esa llamada así repentina, y preguntarme por eso, y ahí estaban diciendo, manden capturas de las ganancias, manden capturas de las ganancias. Y no sé por qué. Cuando yo recibí esa llamada, y me preguntaste por eso, yo dije, este marico como que va a grabar la vaina, no sé qué coño, pero algo está tramando, y mira. Coño, caí como inocente, vale. Y yo le expliqué que esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos, que la gente promocione el grupo, sin nosotros tener que pagar grandes promociones, sino de que la gente misma diga, ok, me está dando resultados, le voy a meter. Así que ya, vamos a preparar los micrófonos, vamos a seguir en vivo.